bueno mi gente como están dinablog 503 les saluda mi gente bella preciosa aquí estamos un día bien bonito que nos ha regalado porque fuera feo si no estuviéramos aquí pero como estamos aquí vivos y coleando entonces un día muy bonito que Dios nos ha dado gente y estamos aquí yo quería que ya amaneciera y hoy nunca había esperado nunca había deseado que me dijera tan rápido porque miren lo que tengo aquí vamos a ver quiénes no se pierden ningún vídeo de la dinablog 503 y me adivinan qué tengo aquí usted no se vale porque usted creo que usted sabe atolles atolles dice la aguacalada de atolles vaya mi gente qué creen que tengo aquí yo sé que hay personitas que a pesar de su trabajo de sus labores cotidianas yo sé que a pesar de su hogar de todo de tantos quehaceres cotidianos que ustedes hacen también sé que hay a mala madrugada en la noche a medianoche a toda hora no se pierden ningún detalle saben que de qué platicamos ayer de que vamos a platicar ahora de que platicamos pasado y así van muchas gracias se les agradece mucho gente bella entonces yo le pregunté a don maury que quería desayunar yo la respuesta que quería que que él me dijera que quería desayunar de esto que está aquí pero él no me di él me dijo que quería plátano entonces yo aquí le hice sus platanitos porque normalmente cuando uno hace esto que tengo en la mano pasa comiendo hasta tres días y uno pues es bonito porque ahorra los frijoles ahorra el arroz ahorra cualquier cosa vaya don maury que tiene su plátano va a dar los plátanos a don maury yo le dije a don maury quiero que me haga un café bien rico le dije yo así le dije porque es que yo miren yo cuando cocino en la noche en la tarde no sé porque están calientes a mí no me gustan a mí no me gustan helados entonces le voy a decir así miren todavía no sabe que es todavía ni mira usted si es así que es entonces yo lo dejé bien tapadito esta es la porción la parte que nos tocó después de la repartición de bienes y raíces de bienes no de bienes comestibles tiene que serba de bienes y raíces entonces esta es la parte que nos tocó a maury a riven y a mí esta es la parte miren partes iguales creo yo no sé pero es que como se reparte según la familia segura según el volumen de familia si la familia es un poquito más grande que la mía se le da un poquito más ay pero miren dios mío yo ayer no comí sólo el que se saca para probar si está cocido pero miren gente miren gente miren gente se mira bien sí chulo miren miren chipilín frijoles hechos al estilo dina blog picantito un poquito picantito y son ricos y son ricos los tamales aceptemos están bien buenos pero yo no los puedo comer si no es con pan francés me gusta así pero pero el pan francés este va a pasar pero que es como entre una media hora más y ya está la hora de comer los va a calentar nombre así se comen si estuvieran en la refri desde la refri doble helado me los como la otra vez que hicimos entonces yo no sé pero no sé ni cómo se llama pero yo no le dejo ni un pedazo de tela al a la hoja no entonces lo que les quiero decir que yo no comí ayer y contento yo no comí ayer gente entonces yo deseaba que más que me hiciera rápido para disfrutar mis tamales que están no te voy a lavarme la mano porque vamos a beber cafecito porque yo deseaba esos tamales dios mío santo hay están tan ricos y deliciosos mire que suculentos y sabrosos mire no está en una de no está en una cajita maury en una cumba esa está pero apruebe la porque esa es una mantequilla natural sin movida en nada es diferente el favor a la otra que le venden asalto es asalto asalto es asalto mijo le decía tan bonita que es la vida sigo vayan miren gente yo voy a saborear de lo rico y sabroso yo le dije a maury que me hiciera un café rico y bueno pero nunca pensé que me hiciera un café tan perfecto este poquito café pero bueno qué puedo hacer a mí me gustan los tamales así hay gente que me ha preguntado yo cuando trabajaba en el restaurante pedía una orden de plátanos y viene con crema va y pedía un poquito frijoles molinos dos tortillas y qué comida más sabrosa me costaba como dos dólares allá en Estados Unidos porque todo el tiempo le va bien a uno cuando uno está mesereando en las mejas como mesero hay momentos que mire que nada de gente que entra ya no entra gente una o dos mesitas ni para la comida nada ay dios mío y a comer un platito así económico pero para mí era bien sabroso porque como aquí ustedes lo ven va yo yo comiendo y la luna llorando llorando porque quiere estar aquí y pidiendo comida a usted lo llevo no Oye, como que le están haciendo algo Ay, déjela Ya está como la quicina Ni le han dicho nada, ya está llorando Así es, gente, que este es lo más bonito Cocinar de un día antes y comer así, miren Mmm, ¿qué es el chilito? La gente me ha preguntado que por qué cuando yo como Cierro las pepas Las pepas, los ojos Es que cuando algo está bien bueno, gente Mmm, o cuando uno tiene hambre Mmm Tamaquitos pizza, gente Mmm Rico, va Llenos de frivar, miren Y le pedimos un montón de chipilín también La gente sabe cuando estoy comiendo no hablo Que los tamales le queden algo simple menos Por si a alguien le quiere un poquito de sal Que les eche, miren Vaya, le digo Porque él sabe que yo soy tipo saladita ¿Usted qué cree que desayuna mucha gente allá de otras culturas del mundo? ¿Llámanos? Llamas, ¿Llámanos? ¿Llámanos de frijol? Llamas de frijol una ballada ¿Una ballada? Ajá Porque una ballada es mucho, mucho ingrediente la tortilla, el huevo, el frijol, aguacate, hay que repote, hay muchos ingredientes ajá, y nosotros, bueno, yo creada con mi familia, lo más simple, tortilla tostada, frijoles, un peito de queso, un huevo y listo, pues comida, pero nosotros, bueno, yo, mi familia, no entendemos cuál es el desayuno, el almuerzo y la cena, nosotros comemos como sea, a llenar la tripa, ajá. Vaya, pero lo tradicional, Dina, vaya, yo, yo lo tradicional es frijoles molidos con pan francés, todos los frijoles molidos con pan francés, supieran que bueno está, ay, apáguenmelo, hay los frijoles de endón, ah, que están recontraquenviendo, supieran que rico están estos tamales, no es porque los hice yo, pero es que también tenía ganas de comer, no comía ayer, me aguanté, porque caliente, no, hombre, ahí a la tripa, pobrecita, todas caliente, para andar, no, yo dije yo, heladito, me gusta, es de más, de indianza. Pero yo creo que de todas las veces que he hecho tamales, creo que van mejorando, y estos van, 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 un poquito más mejor que otros. Digan, aquí me quedaron un poquito más duro. Ah, la vez pasada. Estos quedaron mejor ya. Ah, es que yo ya perdí la cura de elote. De elote, pero no hay elote, hermano. Así que la vida es bien deliciosa, si despertamos otro día más, ¿verdad? Porque hay que darle gracias a Dios que, miren, mucha gente no se levantó, Dino. Mucha gente no se levantó en el mundo entero. Gracias que nos acompañan, gente. Gracias que nos acompañan, mañana y tarde, a toda hora. Que Dios, así como les lleva a hacer su diligencia, las bebés se convientan bien. Que todos sus planes se cumplan. Que Dios los venía grandemente, donde quiera que se encuentren. Y muchas gracias, yo voy a seguir aquí comiendo tamalito de frijol, o tamal pizca. Así es que me quedaron bien buenos. Que van chipilín. Gracias.